Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Hoy sentí que de repente amo entre la gente, me llamo a mí Me llamo a ti y vi tus ojos, y se ríe aquel amor Que estuviera vivo, rojo, con una cantera en mi corazón Y sin dormir, me puse a gritar para amarte Que me llamo, 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 que me ll Y llegaron los bomberos, con la olla que se armó, y yo no digo compañero, no te sale el señor quien lo aprobó. Yo te enseñaré tus ojos, y después mi corazón, y yo los canto la manquera sin pensar siquiera me dio un relojón. Yo te enseñaré tus ojos, y después mi corazón, y yo los canto la manquera sin pensar siquiera me dio un relojón, y yo los canto la manquera sin pensar siquiera me dio un relojón. Ay, cuidando tu hueco, volando no me mires más, mira que me consumo, ay, juego, juego, cuidado tu hueco, tus ojos tocan en la brasa, cargón y humo. Esos dólares, hijos de su puta madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!